¿Qué es el metro para Bogotá? El metro para Bogotá es una necesidad. Llevamos más de 70 años discutiendo si lo hacemos o no lo hacemos. Tenemos estudios de sobra y nunca ha arrancado ni su construcción y no hemos visto ni el primer tren rodando por Bogotá. Entonces es necesario, no va a resolver todos los problemas de movilidad, pero realmente sí va a ser un aporte. Y una cosa fundamental en la discusión del metro es que una línea es el primer paso. Entonces necesitamos iniciar la construcción de esta línea y empezar los estudios y la planeación de las demás líneas que van a ayudar a que el metro realmente cubra la ciudad y traiga unos beneficios mayores para los bogotanos. La creación de la empresa metro es un requisito que ha pedido el Banco Mundial para ayudar a financiar el metro. Es uno de los elementos fundamentales porque le va a dar institucionalidad al proyecto. Es el que terminaría firmando los contratos, el que estaría hablando con abogados, con el sector privado, con el gobierno nacional, con las otras entidades del distrito. Es una cosa fundamental. Esa empresa, para crearla, el alcalde debe presentar un proyecto al Consejo de Bogotá. Él ha anunciado que la va a presentar. Habrá que esperar a ver en qué condiciones la presenta. Ya ha nombrado un gerente para ese proyecto y ojalá que en el corto tiempo no solo tengamos una empresa, un gerente, sino que también tengamos un metro. El alcalde Peñalosa y su equipo han definido como fecha para que arranque a funcionar el metro en Bogotá en 2022. El alcalde Peñalosa tiene una experiencia gerencial que le permite planear y fijar estos cronogramas. Sin embargo, hoy, a diferencia de otros momentos, no depende de muchas cosas que él domina. Primero, tenemos que tener claridad si el gobierno nacional tiene la plata para financiar la construcción del metro. Segundo, tenemos que saber si el distrito tiene la capacidad financiera para apalancar la construcción del metro. Tercero, tenemos un problema enorme porque con el cambio nos metieron en una discusión entre si es elevado o es subterráneo. Una cosa que con la ingeniería de hoy no debería ser un obstáculo. Pero sí, estamos perdiendo tiempo. Y en cuarto lugar, uno de los temas que para mí son fundamentales es que en un proyecto como estos, los sobrecostos que no se cumplen los plazos es muy común. Entonces necesitamos que toda la capacidad gerencial del alcalde Peñalosa y de su equipo estén muy sincronizados para que podamos ver el metro una realidad.